Nos vamos a Alicante, hoy hemos dado tantas vueltas por la provincia que al final uno ya se desubica. Nos vamos a Alicante, Alicante. Allí nos espera ya Alejandro Cañestro, exactamente, historiador. Y con él, creo que ya está preparado, nuestro compañero José Antonio Serrano. José Antonio, con el invitado Alicante, buenas tardes, cuéntanos. Bueno, pues muchas gracias compañeros, efectivamente estamos a puertas de la concatedral de San Nicolás. Estamos en Alicante y estamos con una persona que conoce mucho de historia y la ama, como es Alejandro Cañestro. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días José Antonio, me alegro mucho. Igualmente Alejandro. Estamos aquí para anunciar a todos ustedes que próximamente durante este mes de febrero vamos a ver una serie de microespacios basados en reflejar la propia historia de la concatedral. Y para ello lo vamos a hacer de la mano de Alejandro Cañestro. Alejandro, un lugar importante, un lugar emblemático y un lugar rico de historia. Efectivamente, tanto por el recorrido histórico que representa, porque estamos hablando de un edificio, este no, sino que el que lo precede arranca en el siglo XIV y estamos en el siglo XXI, con lo cual, fijaos el amplio marco cronológico que comprende un solo edificio en un solo solar, sino que solamente, no solamente ello, sino que además hay que tener en cuenta muchas más cosas. Este edificio propuesto en el siglo XVII, levantado ajustándose a la norma de la contrarreforma, ajustándose a los tratados, ajustándose a la pulcritud científica, a las proporciones, al número, a la geometría, se erige como un edificio verdaderamente ejemplar, en donde la contrarreforma tuvo un eco particularmente modélico. Esta contrarreforma propicia una arquitectura determinada, una arquitectura basada en una nave única, con un crucero, esta arquitectura de nave única acompañada con capillas a lo largo de su recorrido, y que aquí se ve, junto con una cabecera de modo también muy particular, se ve de un modo muy evidente. No solamente por el plano arquitectónico, sino que también es ejemplar por el plano devocional que propone a lo largo de todas las capillas, y eso hace que sintetice muy bien todos los postulados y, digamos, las principales devociones auspiciadas desde el Concilio de Trento y la contrarreforma o reforma católica. Bueno, podemos decir que esta es una de las tantas cosas, yo diría que cientos de cosas, o miles de cosas, que conoce Alejandro en cuanto a todos sus rasgos históricos. Muchas horas dedicadas para su estudio, me imagino, Alejandro, que habrá disfrutado, ¿no? Sí, bueno, tengo la gran suerte de dedicarme a mi pasión, como te ocurrirá a ti también, además eso se nota cuando uno expone una cosa o cuando la trata, hay un cariño especial. Y en este caso, este edificio para mí es la niña de mis ojos, es mi edificio predilecto, es un edificio donde además, aunque ya lo hemos pospuesto una vez y quizá tengamos que posponerlo dos veces, pues tendrá lugar la celebración de mi matrimonio en esta iglesia, aunque ninguno de los dos somos de Alicante, pero bueno, nos gusta mucho esta iglesia. Es una iglesia que he conocido y que conozco y he estudiado muchísimo, y además, bueno, pues por el vínculo que tenemos con el deán del Cabildo Boncatedral, con don Ramón Ejío, eso fue lo que nos decidió a celebrar nuestro matrimonio aquí. Entonces, bueno, pues digamos que para nosotros es un edificio muy especial, en donde yo he invertido muchísimas horas y fruto de ese estudio, de esa investigación, es un libro que saldrá en fecha próxima, editado por la Universidad de Alicante, un libro monográfico, es la primera monografía que hay sobre la Cucatural de San Nicolás, porque parece mentira que un edificio de esta característica no goce de un libro que desentañe su historia y su patrimonio y las aportaciones que la historia y el patrimonio de este edificio hacen al discurso general de la historia del arte. Bueno, pues ya lo saben, un libro que tendrá fecha próxima, me imagino que no tardará, con el sello de la propia Universidad de Alicante, y que habrás disfrutado también escribiéndolo. Sí, bueno, disfruto mucho escribiendo cualquier cosa, no es el primer libro monográfico que edito, ni es la primera aportación que hago a este tipo de estudios, sino que es el libro número 16 que sacaré y que espero que sea en un futuro muy inmediato. Pero bueno, pues, libros que he publicado y que tengan que ver también con el radio de actuación de la televisión intercomarcal, pues tenemos monografías sobre el EGISEMO Fuerte del CIR, sobre ELDA, sobre Villena, en colaboración con José Fernando Dómenes, y luego, pues de modo más, digamos, más de conjunto o, digamos, más global, pues estudios a propósito de la platería en todas las revistas de Vinalopo, que se publicaron en el número 18 de la revista de Vinalopo. Entonces, bueno, pues digamos que conozco muy bien la tierra que me ha visto crecer. No cabe la menor duda, 16 publicaciones, 16 hijos, diría yo, ¿no? Efectivamente, familia numerosa. Porque los quieres y los tratas con todo el cariño, porque para ello se han hecho con todo cariño. Alejandro, muchísimas gracias, enhorabuena, ya nos informarás de cuando salga a la luz esa nueva publicación basada aquí en la Concatedral de San Nicolás, y a seguir trabajando por y para. Efectivamente, muchas gracias a ti y a Intercomarcal, bueno, pues porque sois un eslabón importante de esta cadena, que ayuda, como no puedes de otra manera, a difundir el patrimonio de nuestra zona, que es muy rico y que conviene conocer. Pues gracias a ti por tu colaboración. Gracias, compañeros, seguimos adelante. Esto es todo desde Alicante.